Salve oiga por acá, corredito, totalmente en vivo ¡Ale oiga! ¿Qué hay que hacer? De esos corridos sericitos, oiga, dicen más o menos así Cuando se enciende el casta, hay que correrle a la lumbre Más vale vivir en paz porque en la guerra se pierde No hay mal que no tenga un bien, y eso a todos nos conviene No hay como mirar y decir así lo pensó Carlitos De lo que acontecía abajo ya están en el precipicio Porque a su temprana edad ya impone sus requisitos Carlitos es sericitos, no le gusta que lo anude Es astuto y desconfiado, cosa que jamás presume Siempre anda bien abrigado, de aquello de no te entume Los balazos no se olvidan, los guachos tienen recuerdo Recuerdo aquella ocasión se dependió con su cuerno Con un valor increíble, hizo temblar al gobierno Ni los contras, ni el gobierno, no deshojan los tamales Con su astucia el seriecito manejaba recos en mares De niño empezó el negocio, así es Carlitos Rosales Cuando el hombre llegó al mundo, se trazó siempre su meta Y engordó su pino, cuaco, clavó el dardo en la ruleta El valor va con el triunfo, por eso al hombre le cuesta Dale like, suscríbete y activa la campanita